Música Necesitaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 sobres de grenetina que es igual a 35 gramos, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 8 mazapanes de 1 onza cada uno, son de cacahuate, esta es la marca que yo estoy utilizando, es muy famosa en México. También vamos a necesitar 2 tazas de leche y 1 taza de agua. Lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde, para ello vamos a agregar un poco de aceite en una servilleta y lo vamos a untar por todo nuestro molde. Esto siempre va a ayudar a que nuestra gelatina desmolde de mejor manera, sobre todo cuando utilizamos moldes de aluminio o que no son para gelatina. En la taza de agua vamos a disolver la grenetina y una vez que la disolvemos la vamos a dejar de lado por un momento. En la licuadora vamos a agregar los mazapanes, también vamos a agregar las 2 tazas de leche, la vainilla, la leche evaporada y la leche condensada. Y antes de comenzar a licuar vamos a llevar nuestra grenetina al horno de microondas o a baño amarilla para que se nos haga líquida e irla agregando mientras licuamos. Pero esto ya lo hemos hecho en otros videos, así que va a ser un paso súper fácil. Una vez que terminamos de licuar la vamos a llevar al molde que teníamos previamente preparado, posteriormente la vamos a llevar a refrigerar hasta que se cuaje por completo, esa será alrededor de 2 o 3 horas. Bien, ahora para desmoldar vamos a llevar un poquito nuestra gelatina, con nuestras manos bien limpias vamos a separar todos los bordes y posteriormente vamos a proceder a desmoldarla. Recuerda hacer este paso con mucho cuidado y con mucha paciencia. Bien, una vez que la desmoldeé voy a agregar unos mazapanes en la parte de adentro solo para indicar que es de mazapán, también voy a desmoronar un mazapán por la parte de arriba y posteriormente voy a agregar unas cerezas. Yo espero que te guste esta receta, no te olvides de votar, comentar y suscribirte. Nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial que yo espero que sea muy pronto. Adiós. Esta receta fue petición de Juan Cortés Vidal y de Alma Vidal. Gracias.